Argentina avanza. Obra pública. Nuevo acueducto en Santiago del Estero. El presidente Alberto Fernández inauguró 180 kilómetros de caño entre Simbolar y Añatuya. La obra permitirá abastecer a 10 localidades de la provincia. La inversión nacional fue de 4.474 millones de pesos. Salud. Más ambulancias en Entre Ríos. El Ministerio de Salud entregó 10 ambulancias para fortalecer el servicio de emergencia de la provincia. El Plan de Reconstrucción del Sistema de Salud distribuye 344 vehículos en todo el país. Argentina avanza. Pagá como quieras, pero pagá lo que es justo. Porque ahora contás con Precios Justos. El compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Bajate la app, escaneá y conoce los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia.